Una infinidad de mitos ronda a Paul McCartney, el vocalista, bajista y compositor de una de las bandas más icónicas de la historia, me refiero a The Beatles. Es que según las leyendas urbanas, el británico habría muerto hace muchos años, siendo reemplazado en la actualidad por un impostor. El origen del misterio comenzó en el año 1966, cuando un 9 de noviembre, el cantante salió irritado de una sesión de grabación, junto a sus compañeros, donde habría tenido un altercado con John Lennon. Tras su molestia y profunda ira, habría tomado dirección desconocida en su lujoso vehículo, en el que sufriría el supuesto accidente que le costaría la vida. Cuatro décadas después, Wikileaks, y tras la incredulidad de sus fans, desclasificó una información que estaría guardada bajo siete llaves, asegurando que este episodio fue real y que Paul McCartney efectivamente estaría muerto. Tras el trágico episodio, Brian Epstein, representante de The Beatles, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, sus compañeros de banda, habrían acordado reemplazar a Paul McCartney con un sujeto de similares características físicas escogido luego de varias audiciones. Se trataría de William Campbell, un canadiense quien fue sometido a una serie de cirugías plásticas para ser el fiel reflejo y reemplazante en vida de la estrella del rock. La razón de esta historia, que se transformó rápidamente en leyenda urbana, sería producto del éxito con el que contaba la banda en plena década de los 60, ya que contaban con una enorme fanaticada también alrededor del mundo entero y una carrera en ascenso, por eso The Beatles no podía darse el lujo de parar su éxito. En una entrevista televisada hace algunos años, el cantante, sea o no sea Paul McCartney, se refirió a su supuesta muerte y esto fue lo que dijo. Serán ciertas las teorías que aseguran que Paul McCartney murió y fue reemplazado por un impostor o esto es solo parte del folclor y una leyenda que forma parte también de un misterio aún por descubrir. ¿Pero cómo Eduardo puede ser que todos estos tiempos, todos estos años hayamos sido engañados y Paul McCartney esté muerto? Fíjate que este misterio tiene mucho tiempo y la verdad es que vuelve a tomar flote a partir de lo que filtró Wikileaks, donde se confirma que este hecho, este accidente que tuvo Paul McCartney fue real, que fue cierto, que él estaba molesto con sus compañeros, que se fue indignado del estudio de grabación, que tuvo este accidente y que de alguna manera trataron todas las autoridades y los Beatles principalmente de cubrir todo esto para poder seguir manejando un negocio que era multimillonario y que hasta el día de hoy lo es, como es la marca de los Beatles. Resulta que tras este accidente se dedican rápidamente a buscar a un hombre que pudiera reemplazar a Paul y que pasara lo más rápido posible. William Campbell, William Campbell es, a ver, un hombre que fue sometido a cirugías, lo decía Juan Andrés en la nota, pero además es un tipo que de alguna manera también se había dedicado toda su vida a imitar a Paul McCartney, que tenía un físico muy parecido, pero que, pero que es diestro y que tuvo que aprender a tocar su instrumento con la mano izquierda, cambiar completamente al igual como lo hacía originalmente Paul McCartney. Hay pruebas que hoy les vamos a mostrar, que nos ha dejado Juan Andrés en su rincón, que demuestran o que de alguna manera nos dan algunas luces sobre este misterio. Por ejemplo, la canción Day in a Life. Esta canción, si ustedes escuchan atentamente la letra, contendría elementos sublimiales. Él voló su mente en un auto. Él no se percató de que las luces habían cambiado, haciendo referencia a un accidente de tránsito sufrido por Paul McCartney. Exactamente. Una multitud se acercó a observar detalladamente, cosa que sucedió, que lo consiguió incluso la prensa. Habían visto su cara antes, era un tipo conocido, era un reconocido. Y luego repite, él voló su mente en un auto. De alguna manera los Beatles habrían mandado mensajes subliminales a través de sus canciones, de sus discos, de las portadas, las carátulas, de que efectivamente el que Paul McCartney había fallecido y el que estaba era un impostor. Exactamente. Se reían de sí mismos, hacían de este misterio quizás mensajes oterrados para sus fanáticos, para los seguidores, o también para la familia del mismísimo Paul McCartney. Esta canción dio las primeras luces. Y luego los fanáticos empezaron a investigar esta situación y se encuentran, por ejemplo, con la portada del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts. Ojo, porque aquí hay imágenes que de alguna manera nos enseñan que Paul McCartney habría muerto y que fue reemplazado. Ojo con esto. La portada de este disco esconde un misterio y es que en el colorido de esta se puede apreciar un diseño floral con el nombre de Beatles en rojo. Pero más abajo hay unas flores amarillas. Estas flores amarillas conformarían junto con la roja la frase Aquí yace Paul en homenaje a su compañero muerto. ¿En serio? Claro. Mira. He died. He died. O Juan, he died. O el que murió de alguna manera. Claro. Este disco, esta portada, esta carátula de disco esconde este misterio y también otros. Mira. Además, viene con fecha cercana al accidente. No. Y como si eso fuera poco, hay presentaciones donde se nota claramente que William Campbell reemplazó a Paul McCartney. ¿Quién es todo eso? A la vuelta de esta cosa comercial. Los antecedentes son increíbles. Ojo con las pruebas. Le mostrábamos, por ejemplo, la canción A Day in the Life, donde había mensajes ocultos. Y me apuntan por Twitter, fanáticas de los Beatles, me dicen, ojo, cuando Paul McCartney muere, a los Beatles les prohíben hablar del tema. Por eso, ellos se dedican a partir de sus canciones y de las carátulas de los discos. A dar luces. A dar luces. De lo que sucedió. Y a decir lo que sucedió. Vean la foto de esta carátula. Ya. Mira, esto es probablemente lo más decidido de todo. Aquí hay pruebas impresionantes. De partida, están Beatles en rojo en flores. Claro. Esto es claramente un funeral. Y abajo dice... Lice. Mentira. Mentiras de Paul. Lice Paul. Hay una mentira respecto de Paul. Además, si se plantean en signo de interrogación, Paul, como, ¿es Paul el que está aquí realmente? Y hay un bajo de cuatro cuerdas abajo en amarillo. Si estamos en un funeral y Paul McCartney tocaba el bajo, ¿qué hace un bajo en un funeral? ¿Estamos en presencia del funeral de Paul McCartney en aquella carátula? Saquen sus conclusiones. No sé. Uno empieza a sumar y dice, no puede ser tanta la coincidencia. No puede ser tan... Esto no es azaroso. Es como que la júlice nos caiga aquí. Sí, como que casi me caigo en la escalera del rincón. No es extraño, pero sería extraño. La industria de la música, la industria que rodeaba a los Beatles, de alguna manera le prohibía a estos muchachos decir la verdad. Hay que contextualizar que ellos eran mundialmente famosos, mundialmente conocidos. Se movían una cantidad de millones y hay contratos leoninos en donde ellos tienen que seguir cumpliendo una cantidad de discos, una cantidad de conciertos, que finalmente la maquinaria, más allá de que ellos quisieran o no, los obliga a seguir. Era tal el poder, Juli, de tu celular y de los Beatles, que fíjate que la policía, al enterarse que Paul McCartney había muerto en este accidente, temió de suicidios masivos. O sea, temía que la juventud inglesa de la época, y también norteamericana... Mentira. A ver. Mira, ustedes dirán, ya no entendí nada. Espérense. Strawberry Fields Forever es una canción icónica de los Beatles. Strawberry Fields Forever. Una maravilla. Ah, ¿no era de Vicentico? No. Ah, pucha. Al igual, al igual como en los 90, algunos chilenos... Ahí estamos escuchándola. Mira, ahí está la canción. Al igual como en los 90, algunos chilenos daban vuelta el cassette de chucha para encontrar mensajes satánicos o diabólicos. Se hizo lo mismo con esta canción. Dijeron, escuchémosla al revés. Ojo, una parte de la canción dice, yo enterré a Paul. ¿Podemos volverla a escuchar, señor director, por favor? Si vos la tienes lista, la tienes ahí en puerta, póngale. Póngale play. Ahí dice, clarito. Salpate, está conspirando por esto, ¿no? Mira. I'm very Paul. I'm very Paul. I'm very Paul. I'm very Paul. Yo enterré a Paul. I'm very Paul. Sí. Es que efectivamente Ellos tenían prohibición De decir lo que había pasado Si es que esto es verdad Y mandaban a sus fanáticos O trataban de desalcar un poco la culpa Y de tratar de contar lo que era Que no era Paul el que estaba ahí tocando con ellos A través de estos mensajes subliminales En sus discos, en sus carátulos, en sus canciones Y además tú dices una palabra que es clave Que es la culpa Paul McCartney habría fallecido En este accidente a partir de una discusión Entonces estaban enojados Estaban peleados, muere, hay culpa Hay un negocio Ojo, no solamente son los Beatles Los que trataron de comunicar que Paul McCartney había muerto Sino que la policía británica Tiene un documento que es clave Para entender esta verdad Pongan atención a lo siguiente, mira Un documento secreto de la policía británica Scotland Yard De 1966 Confirma la muerte del Beatle Paul McCartney Se trata de un acta de defunción Fechada el 9 de noviembre de 1966 Donde el notario Edward Wallace Y el jefe de la policía Gilles Templeton Dan fe del trágico acontecimiento Se detalla que la muerte fue debido A un accidente de coche En el que McCartney Es arrollado por un camión En el cruce de las calles de A.B. Row En el norte de Londres Gracias a Wikileaks Se ha dado a conocer el cable Que va a cambiar para siempre la historia del rock Donde se va a confirmar por fin La muerte de Paul McCartney El documento Recoge las primeras declaraciones De John Lennon A la BBC Horas después del suceso Donde lamenta profundamente La muerte de su compañero de grupo Y amigo Y al mismo tiempo Anuncia que los Beatles Continuarán su carrera discográfica A pesar De que tendrían que replantearse El seguir dando conciertos Estas declaraciones Fueron archivadas por orden Del manager de la banda Brian Epstein Y jamás salieron al aire El documento Que sería difundido por Wikileaks Supuestamente confirmaría La muerte de Paul McCartney El cual En el 1966 Fue sustituido por el bajista canadiense Billy Shears En una maniobra montada por Scotland Yard Y donde tanto John Lennon George Harrison Y Ringo Starr Fueron cómplices del secreto Mejor guardado Durante casi medio siglo Atención amigos míos Esto va mucho más allá De la industria de la música Esto va mucho más allá De los fanáticos de los Beatles Va mucho más allá De John Lennon Ringo Starr O George Harrison Esto Pasando bien por la policía Aunque ustedes no lo crean William Campbell Era un agente de policía ¿Era policía? Fue policía Y Scotland Yard Ante este temor Este pánico De que tuvieran suicidios masivos En Inglaterra El día que Paul muere O cuando se debió anunciar La muerte de Paul Dice Hay que hacer un plan rápido Y se ponen en búsqueda De este hombre Lo intervienen quirúrgicamente Él ya ha tenido Un parecido gigante Lo instruyen musicalmente Y finalmente inventan Un nuevo ser humano Tomando la identidad De Paul McCartney Hay una prueba Que es bien decidora Y que tiene que ver Un poco con lo que usted Puede hacer en su casa Chiquillas Vean Las facciones De las imágenes Que les vamos a mostrar A continuación Porque aquí es tu ojo El que se puede dar cuenta Claramente Si Paul está vivo O muerto Al ver muchas fotos Se pueden ver Supuestamente incongruencias En las facciones De la cara de Paul Lo que ha llevado A muchos a teorizar Que en realidad No es él En este video Podemos ver Como Paul Es entrevistado Sobre esta teoría Este video Ha sido utilizado En contra de McCartney Como una confesión De su doble Fíjate que en esa entrevista Paul McCartney Entre broma Y en serio De alguna manera El entrevistador Le dice Le dice Oye Bueno Se dice Que tú no eres tú Que tienes un doble No sé Habla de esta fotografía De Navi Road Que sale El único descalzo Cruzando la calle Además Y Paul McCartney Le dice O William Campbell Le dice Bueno Yo soy él Yo soy ese doble Ya Se ríe y todo Pero tú Hay mucha gente Se toma esto en serio Y podría Entre broma y broma La verdad Se asoma Exactamente Además Si te fijas En las facciones La nariz Es algo clave Es que se ve lo que me pasa a mí La nariz con los años Se va cayendo Si Sobre todo la punta Entonces si tú comparas Una fotografía de hoy día De Paul McCartney Con cuando era joven Claramente Las facciones han cambiado Hay gente que se endurece Hay veces que se cae la nariz Pero por qué Hay tantos mensajes Tantas señales Es mucho Y quien se ponga como nervioso En esta entrevista Cuando se refiere Mira Pone Pone de escena esto Juli Esta es la que estaba hablando Esta es la que decía Juli Claro En esta imagen Clásica de los Beatles Salen todos los integrantes Adelante John Lennon De blanco Con esos zapatos blancos El pastor Claro Luego El que lleva el ataúd El que lleva el ataúd Lleva el ataúd Al final Al final Quien cierra El asistente Al funeral Ringo Starr Y Paul McCartney Con un cigarro En la mano derecha Siendo que él es Zurdo Y con los pies descalzos Además En la patente Del Volkswagen Escarabajo Que está ahí La fecha De muerte Y dice 28 if O sea En el fondo Si hubiese muerto Esto hubiese sido la fecha Entonces Si espérate ya Pero como tanto Y no será que estamos hilando Demasiado fino Yo quisiera creer que sí Pero la verdad es que las pruebas Que nos dejó Salfa En el rincón Salfa Son Es que ¿Sabés lo que me llama la atención? Cuando entrevistan a Paul McCartney Respecto a esta teoría Y puntualmente a esta fotografía Que él es el único que aparece descalzo Dice que hacía mucho calor ese día Y por eso se saca la chala Porque andaba con chala Y cruza pie pelado ¿Tú sabés lo que es Un día caluroso Cruzar el pavimento? Eso Eso Es imposible De quemar los pies De quemar los pies Además que esa foto Claro Pueden haber pasado una vez La cámara disparó Pero quizás cuántas veces la hicieron No sé No, para coordinar todo junto Exacto Y si uno tiene calor Uno se deja la chala puesta No se saca la chala Para cruzar el pavimento Que con altas temperaturas Hierve Y te quemas la planta Exacto